La Verdad del Centro presenta Los Oficios Perdidos Yo me llamo Javier Arcadio Barragán Torres Nacido aquí de Agostalientes Hoy es de Vendo Herbolaria Flores Naturales y Artificiales Empecé desde muy chico Vamos aquí en el mercado Mis parientes, mis familiares Vendemos lo que es el programa de herbolaria Y de flores naturales y artificiales Desde aquí nacimos Toda la vida nacido aquí Desde que se quemó el otro mercado Y se hizo esto Siempre hemos estado con nosotros Lo más típico aquí de la gente Es el que sufre es el riñón Que es la cola de caballo La lleva el sapo Y luego también pide mucho También lo que es lo amargoso Que es el ajeno O el famoso ramo de limpia Que también lleva Es una combinación de siete hierbas Y lo que más regular Lo que se vende también es la albahaca El romero para el cabello O la manzanilla también Que es lo más típico Las hierbas aquí Que se dan un 30% Y el otro 70% Lo traigo yo de México Allá de México Ya viene desde lo que es Desde Oaxaca, Guatemala Hasta lo que es el norte Monterrey Por ejemplo, hay muchas hojas Por ejemplo, otra que está funcionando muy bien Es la hoja de mango Que es muy buena para las diabetes Y se viene de las costas O la moringa También viene de las costas Que es buena para las diabetes No, fíjate que Esta rama siempre se ha mantenido En un estándar Siempre hay altas y bajas Pero siempre se ha mantenido En un estándar Siempre la gente acude a las hierbas Sí, son muy buenas las hierbitas Para lo que es el organismo Yo soy un herbolario Que me he curado yo Me cobraban 18 mil pesos por la bares Es esta Aquí está Tenía que hacer un agujero grandísimo esto Sí Un agujero grandísimo Y ya se me cerró Me van a cobrar 18 mil pesos ¿Sí? ¿Con qué me lo curé? Con medicamento de las hierbas aquí Una de ellas es castañadines Sí Y con este líquido que yo fabrico Caso más de 30 hierbas Esto se lo aplica a uno Y que cierran las heridas Al inmediato Te quita dolor, inflamación y todo Estos son los líquidos que yo laburo Con este líquido y la castaña de indias Santo remedio Me abre 18 mil pesos ¿La hierba cuánto me costó? A no mucho, 200 pesos Y es muy buena La idea es tomársela y aplicarse Por ejemplo como el cáncer El cáncer que son terminales Ahí está la guanábana Ahí está la víbora de cascabel Sí Pero la víbora de cascabel Hay que comprarla siempre Que sea completa La víbora de cascabel Sí Esos son muy buenos Para lo que es el cáncer Así terminados La víbora de cascabel Lo que pasa es que Mucha gente no la traen No la traen de fuerzas Principalmente la traen De helado de Zacatecas Ya no la traen preparada Ya no la traen preparada Y nada más para venderla Sí Tenemos el propio atorzo Porque es muy buena Se quita hasta las espinillas Es lo que limpia Lo que hace el organismo De la sangre Y eso ayuda a que coagule Que no se hagan coágulos Y se limpia la sangre Ay Licea Regula todo el medicamento en Licea Por ejemplo si te fijas Todos tienen nombres Todos tienen nombres Ha venido de Licea Y sabes que Así déjalo Yo no estoy La persona donde Tengo una etiqueta Para que sirve Para que son Y donde se consigue Eso no lo prohíben Pero vender un producto No lo prohíben Porque la gente ya sabe Para que lo coja Y es una responsabilidad De la gente De lo que está consumiendo Hay lo que son medicamentos Hay medicamentos Que venden ya preparados Sí Este Y traen etiquetas Eso es lo que no No nos permite ni ser Sí Porque para eso Hay clínicas O seguros Hay farmacias Y yo te lo venden Y aquí no lo venden Y es cuando empiezan los operativos Y empiezan a haber problemas Y empiezan a esconder su alcance Mira yo la verdad Es que los combinamos Los dos O voy a decir por qué Mira anteriormente Había parteros Ahora pues ya no Ya hay doctores Donde te pueden hacer Una Te pueden aliviar Te pueden sacar Este El parque Automáticamente ahorita Este La medicina Todo lo que venden Herbolarias Ellos lo venden Pero con químicos Sí Con pastillas Que también son para lo mismo La castaña de indias Te la voy a vender Si quieres en hierba Pero ellos te la venden En pastillas Aquí la gran diferencia Que pues tú sabes Que la pastilla Si la consumes muy seguido Pues te frega mucho el riñón Y la hierba no La hierba pues no te puede hacer nada Siempre y cuando Te venden la hierba Que es Porque también hay hierbas Que no son No son Este Para consumo humano Con los productos milagros Esa es la diferencia Que hay En los productos milagros Nosotros no los manejamos Por lo mismo Nosotros vendemos El producto que Funciona y sirve Sí El producto milagro Este No No sabes Que es lo que contiene Es un riesgo Para la persona Nosotros no lo trabajamos Ni lo vendemos Porque es un engaño Hacia la gente Y no les funciona Y después vienen Y se quejan Entonces tendríamos Por un problema Y la idea Es nosotros llamarla A la clientela Y atenderla Como se merece Y si nosotros No aperemos a correr Es por eso Que mucha gente Se cambia de lugar A uno u otro Porque venden cosas Que no son Mira ahorita Lo que está saliendo Para lo máximo Que es el árbol de la vida Es la moringa La hoja De moringa Sirve para la pie Para la circulación De la sangre Para los achacos Para los cólicos Esa es la mejor Que puedes ahorita encontrar Y el amoringo Aquí se encuentran Aquí en el mercado Real Plantarta En el local No se te cuento Dice el local Arcadio Y Norma Si es su local Mira, mira Cuantos hombros hoy Pasó más su cabeza Recojamos una vianda Y vamos para el campo Mira, mira